Y lamentablemente, bueno, vamos a informarles sobre este lamentable hecho que ocurrió el pasado día miércoles en la comuna de Quellón, donde se encontraron tres cuerpos en una vivienda y en el pasaje entre él, en la ciudad de Quellón, donde se encontraron dos menores de edad de 6 y 10 años junto a su madre, los tres fallecidos. Y bueno, inmediatamente la agrupación de homicidios de la policía de investigaciones de la provincia, ¿no es cierto?, empezaron con las diligencias para investigar lo que había sucedido. Y según estas diligencias realizadas por esta agrupación de homicidios, que ha llevado adelante hasta ahora todavía, en conjunto con peritos de laboratorio de criminalística, están confirmando la tesis preliminar de la PDI respecto a un doble parricidio y posterior suicidio. Entonces, falleciendo estos dos niños, lamentablemente de 10 y 6 años, además de su madre de 39 años. Vamos a escuchar las declaraciones realizadas, vamos a escuchar porque es un audio, ¿no es cierto?, que nos ha llegado directamente un audio oficial de la policía de investigaciones del jefe de la prefectura de Chiloé, de la policía de investigaciones, el prefecto Enrique Zamora. Los invitamos a escuchar entonces sus declaraciones respecto a esta terrible situación ocurrida el miércoles en Quellón. Defectives de la Agrupación en Investigación de Homicidio Chiloé, junto a la Fiscalía Local de Quellón, han continuado con la investigación criminal tras el hallazgo de tres cuerpos en el interior de una vivienda en esa comuna, logrando hasta el momento, y con las evidencias recabadas, corroborar la hipótesis inicial presentada, la cual se trata de un doble parricidio con posterior suicidio, específicamente con el trabajo de sitio de suceso y su interpretación. Las pericias desarrolladas de manera urgente a las evidencias levantadas, las que fueron trasladadas a la CRIM Puerto Montt, efectuándose informes periciales documentales y de extracción de datos de dispositivos móviles. La obtención, en conjunto con la Fiscalía de Quellón, de fichas médicas que fueron analizadas y de dónde se obtuvo información importante para establecer el posible móvil de estos hechos, además de un completo análisis de las declaraciones e imágenes de Cámara de Seguridad del entorno, más la consideración de otros antecedentes judiciales tenidos a la vista, todo lo cual confirma la dinámica de los hechos, antecedentes en detalle que serán entregados a la Fiscalía para su análisis, junto a los resultados de las autopsias médico-legales, para futuras determinaciones. Cabe ser presente que se gestionó la llegada en estos días de un equipo de psicólogos del Instituto de Criminología de la PDI, para que desarrolle los estudios de campo pertinentes que permitan afianzar la hipótesis planteada. Bueno, las declaraciones entonces que escuchábamos ahí del prefecto Enrique Zamora con respecto a esta situación, bueno, todas las investigaciones fueron en base al trabajo que realizan e imágenes de cámaras de seguridad, informes médicos, ¿no es cierto?, que fueron recopilados durante estos días, convierten esta hipótesis o esta tesis preliminar que tenía entonces la Policía de Investigaciones, están confirmando entonces esta teoría. Vamos a estar, me imagino que esto todavía está en desarrollo, hay todavía algunas situaciones que aclarar, pero esta es la última información que hemos recibido entonces con respecto a las investigaciones de este terrible suceso ocurrido entonces el pasado miércoles en la ciudad de Quelló. Vamos entonces a continuar con nuestro matinal. Lamentable esta noticia. Hablábamos aquí entre compañeros cuando veíamos esta lamentable noticia sobre la salud mental de todas las personas, lo importante es tener buena cobertura para la salud mental. De a poquito se está logrando, pero cuando uno quiere rapidez, porque tienes una urgencia, tienes que acudir a medicina, a los médicos, psicólogos, psiquiatras privados, y es claro, sumamente caro, todos tienen la posibilidad de estar pagando meses de terapia, por ejemplo, a un psiquiatra, a un psicólogo, de forma particular. Entonces es muy importante que el Estado se haga cargo también de la salud mental, de una buena cobertura de salud mental en nuestro país. Siguiendo con las noticias, señor director, vamos a ir a una noticia muy buena para los vecinos de la comuna de Castro y sobre todo de la parte urbana, ¿no es cierto? Porque el día de ayer se hizo un acto simbólico, puede ser, se hizo una firma donde la municipalidad de Castro, a través de su dirección de seguridad pública, hizo entrega entonces de seis cámaras de vigilancia. Mire que importante también ahora que están en Quellón investigando este suceso y que las cámaras de televigilancia que están en los lugares les han servido de mucha utilidad para poder esclarecer este caso.